Se esperan más de 25 mil visitantes. Sí, claro, mira, tenemos ya el operativo de los 13 panteones municipales. Están preparados más de 45 personas que van a estar trabajando en los diferentes panteones. Van a operar a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Prácticamente todo el día estarán nuestros compañeros, tanto de seguridad pública, protección civil. Estarán nuestros compañeros de panteones ofreciendo el mantenimiento del servicio en las piletas, en las fuentes, para que tengan agua suficiente para el riego. Les van a estar ahí prestando algunos insumos, como escobas, algunos machetes, o algo que requieran como para darle mantenimiento a sus áreas. Apostamos un poquito en la comprensión de la situación, no llevar grupos musicales muy grandes, si es que fuese el caso de alguien, que fuéramos un poquito prudentes, porque los espacios son reducidos. Alcohol, sí, no se les va a permitir, Mario, no se les permite ningún tipo de bebida alcohólica, ningún tipo de sustancia, por supuesto. Digo, lo hacemos con cierta reflexión, cuidar, visitar a nuestros familiares, pero lo hacemos y los pedimos con prudencia. No es una fiesta, no es como tal hacer fiesta al interior del panteón, son construcciones en algunos casos muy antiguas. Bueno, obviamente, pues apostamos a la buena voluntad y el respeto de la gente. Tendremos gente de vigilancia, les pediremos de la manera más respetuosa que se retiren del panteón. Si están generando molestia, recordemos que los espacios son muy reducidos, entre las propiedades, son muy angostos.